¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mirad, me tenéis por aquí por casa y hoy os vengo a traer un vídeo un poco recopilatorio de toda la información que hay ahora mismo ya acerca de Battle for Azeroth. Se han datamineado una serie de artículos, se han hecho artículos a partir de una serie de imágenes, monturas, nuevos modelos información acerca de las nuevas profesiones, un montón de cosas, música también, nuevos talentos, nuevas habilidades de todo un poquito acerca de Battle for Azeroth. Estoy bastante hypeado, bastante emocionado así que si me pongo muy efusivo a veces, a veces comprenderlo. También decir que en Woppe os ha hecho un resumen del datamining de tanto de monturas como de nuevos modelos los vamos a ver también por aquí, así que bueno, pero mencionar que es de Woppe, también los ha cogido de Wohed y vamos a hacer un poquito un mix entre lo de Woppe, los modelos de MMO Champion porque MMO Champion tiene la posibilidad de ver los modelos en 3D, lo cual pues es muy gráfico y muy directo nos puede causar una mejor impresión. Y después también vamos a ver algún artículo que no ha tocado Woppe de Wohed El primero de ellos, uno de los que más hype quizás pueda causar y es el de los Trolls Zandalari Ya se han empezado a dataminear modelos en cuanto a personalización de los Trolls Zandalari y las formas de viaje, tanto de vuelo como terrestre, de los druidas Trolls Zandalari Así que vamos con ello lo primero Bueno, me han encantado eh, ya lo digo de antemano Mirad, primero las formas de vuelo y de viaje terrestre Vamos a verlas aquí en grandote, vale, los originales Vamos a ampliarlo y bueno, ya veis la forma de vuelo Que pasada, vamos, es increíble, bueno es un perodáctilo pero en el Woh se llaman terrodáctilos o así O sea, increíble, vale, aquí con las plumas esas así como azulonas Con los pendientes ahí por la parte, que es como la cresta, ¿no? También tiene ahí los colmillos propios de Zandalari, increíble Me ha parecido impresionante esta forma de vuelo Y después la siguiente es la forma terrestre Que bueno, está genial Pero yo es que he visto la forma de vuelo, esta ya también es increíble, ¿vale? La forma terrestre es increíble, o sea, me encanta Me encanta, me encanta, me parece, vamos, estupenda Pero bueno, la forma de vuelo es que ni me la esperaba y por lo tanto me ha parecido genial Y ahora vamos a ver modelos de personalización Esto bueno, visto lo anterior quizás no es tan impresionante Vamos con los modelos femeninos El primero, veis aquí, tipos de colores Ni que decir, tiene que todo este tipo de cosas que vamos a ver hoy posiblemente se modifiquen mucho Voy a ir un poquito rápido para no enrollarnos aquí demasiado Porque es que digo que hay muchísimas cosas Después, modelos de color de piel Este sería un primero Otro así como más azulón Otro así como más verdoso, ¿no? Vamos a verlo así más rápido ahora Al primero más verdoso, ¿vale? Segundo así más azulón Y el tercero pues como azul más pálido Modelos de... esto eran de pendientes, ¿vale? Tenéis aquí como un collar de esto que tienen las africanas, ¿no? Después tenéis aquí otra que tiene un pendiente en el labio Vamos a verlo más grandote ¿Vale? Veis aquí el collar este Un pendiente aquí en el labio Después un pendiente en la nariz Un pendiente en la ceja Pendientes en la oreja suya derecha Tiene aquí como unas extensiones, ¿no? De estas para la oreja Y aquí otro más grande de todavía Venga Lo siguiente Modelos de pelo Vamos a ver el original que se verán mejor ¿Vale? Tampoco demasiado El primero es una cresta con coleta Después aquí tiene como un pelo largo hacia el lateral Aquí tenemos pues como un copete, ¿no? Tiene como la cola de caballo así para arriba pero trenzado Después este que tiene como una especie de sortija ahí en la parte frontal Este que es como con coleta para atrás Este es con una coleta en el lateral Y después tenemos este que tiene pues varias trenzas, ¿no? Varias trenzas coletas De acuerdo Vale Yo creo que meterán más modelos de pelo porque tampoco hay demasiado ¿Y esto qué era? Si estos son los modelos de colmillo Pues aquí tenéis para todos los gustos Más como hacia arriba, hacia un lateral Más pequeños Aquí como abiertos hacia los lados Aquí un poquito más en forma como de elefante, ¿no? Así como la curvita esa Más chiquitillas, más chiquitillos Como más hacia arriba, más verticales Y aquí ya con los modelos masculinos Los tipos de color de pelo Ya los veis, los mismos que los femeninos Tipos de color de piel Este es un primero más pálido Otro así más oscuro Y por último uno más verdoso Por eso me confundí yo antes Porque había visto estos modelos antes de los femeninos Los masculinos también tienen pendientes Como veis aquí tienen tanto las orejas como la ceja Solamente las orejas En las orejas y en la nariz Solamente las orejas pero menos cantidad Y después aquí tiene tanto las orejas Como en la nariz ¿Vale? Este y este no sé en qué se diferencian Ah, mucho No le veo diferencia Parece que está como repetido ese Bueno Aquí tenemos también tipos de pelo Muy poquitos, ¿no? Para mi gusto Tiene aquí como una cresta pequeñita Esa es muy típica de los Zandalari Una cresta así grande Otro que tiene como el moño ahí El pelo largo por atrás Este que tiene el pelo como liso Este que tiene el pelo hacia arriba Con un poquillo así de patilla Y por último uno que tiene así como trenzas Muy elfo de la noche Pero sin el pelo como por delante Yo creo que aquí meterán más Por lo menos, yo que sé Pues uno rapado Otro, ¿sabes? Alguna cosilla más Más sencilla Modelos de colmillos También me han encantado Estos Sobre todo, bueno, yo que soy Si te pones cuernos Si te pones lo que sea Que sea, que se note A mí este modelo de colmillos Así más grandote Con los anillos aquí en la base Me ha parecido genial Aparte veis Que los colmillos En el caso masculino También están como Con grabados Si son colmillos grandes, ¿vale? Aquí en este caso, por ejemplo Son más chiquititos Pero tienen también como un anillo ahí en él Y por último Tiene aquí unos colmillos Que están como bañados en oro La parte así de fuera O sea, que tienen bastante variedad En cuanto a los colmillos Me han gustado bastante Y después, por último Ya nada, ya hemos acabado Serían las formas de vuelo, ¿vale? Vamos a ver Monturas Que nos ha puesto por aquí Pepe Ni que decir Tiene que tiene también su vídeo En su YouTube En la página de YouTube suya Así que Echarle un ojillo, ¿vale? Bueno, no sé si aquí En WPP nos dará la posibilidad De pasar de unas a otras No, esta es una primera montura Que esta sería como La propia de los troll La propia de los troll de sangre, ¿no? Ves aquí que es como una especie de engendro Hay coloraciones de todas estas monturas No las vamos a ver todas, ¿vale? Después echaremos un vistazo a Wohed Que quizás Con esto de que se están continuamente Datamineando Pues haces esfuerzo Y parece que no has hecho nada Porque siguen saliendo más Esta es otra muy chula Que es como Una montura de los hombres serpientes Estos Que es como una especie de tribu Que está en la parte Más seca Del continente de Zandalar De Zandalar, sí Después aquí en otro color Un color así como más oscuro Montura sapo Que me han parecido Increíbles Ver todos los detalles que tiene Así como de las hierbas Que tienen Por la parte como del papo, ¿no? Tiene así como también Como pinchos en los ojos Bueno, muy chulo Ya os diré yo Cuáles me gustan más Bueno, las monturas Loro Me han encantado Las monturas Loro Por, no sé si Se llega a apreciar Yo creo que sí La precisión O lo bien hecha Es que están las plumas Yo es que Blizzard Me encanta Como hace tanto El efecto de las plumas Como de los pelajes Y tal Me gustan muchísimo Las monturas Loro A mí me han encantado Haré lo posible Por conseguirlas También tenéis En diferentes colores Después aquí tenéis Unas monturas Goblin De estos aparatos Que van tanto Como por el agua Y que pueden levantarse Quizás un poquito En la realidad Pero en esto yo dudo mucho Que se Es como que se van deslizando Por encima del agua, ¿no? Y esto pues sería No sé si será Con Ingeniería Goblin O algo por el estilo También en diferentes colores Montura Brontosabru Que esto yo quiero ver Realmente Como es de grande Y tal Hombre, supongo que No sé En el vídeo De la Blizzcon Se vieron enormes Y es que si ves aquí El personaje Hombre, estas eran Como el equivalente Al Mammoth Y al este Al que pusieron en Pandaria Que después pusieron Un transfigurador Pero es que esto es enorme No sé cuánto costará En el juego Otra en otro color Más Engendros Estos de sangre Bueno, yo los llamo Engendros Otro Brontosaurus Después también Me han encantado Las hienas Me parece genial El nuevo modelo de hiena Y saber que es en montura Y mirad Tiene aquí una pata Como con pinchos La otra sin ellos También el asiento Es muy chulo Así como con huesos Me han encantado Están las monturas de hiena Yo también me encantan Después monturas de Protodraco Un nuevo modelo Pero estas he visto Que son como modelo De gladiador Así que entiendo Que serán las monturas De PVP Las recompensas que den Ah, mira Aquí lo pone Gladiator Lo ha puesto aquí PP, vale Montura De perodáctilo También esta Muy chula Como veis Tiene aquí como unas escaleras Incluso para subir para arriba Están geniales Otros colores varios De acuerdo Y esto Dicen que es como una especie De montura Para varios O tal No sé Por el momento Es algo Es algo muy raro Cuanto Cuanto menos Vale Bueno Nuevos modelos Que aquí nos ha recopilado PP Tenemos a la madre De Jaina Proudmour Catherine Proudmour Después el nuevo modelo Bueno El modelo de Anduin Que este yo creo Que será en consonancia Con el que vimos En la cinemática ¿No? Se le ve Hombre Es joven de cara Pero es un estilo Más parecido al de su padre No así como de armadura Después el caballo de Anduin Que como mirad Tiene aquí como un trenzado En la cola O sea Tiene un detalle Genial Los nuevos modelos de caballo También aquí con el pelaje Los cascos y todo eso Están muy muy chulos El modelo de Hengling En forma de Warhem Que yo realmente O sea No sé cuál sería el actual Pero yo creo que ya estaba Bastante bien No sé si aquí le han tocado algo Le han puesto Quizás el abrigo No sé No le veo mucha diferencia El modelo de Yaina Tenéis a esta Yaina Sin sombrero O sin La capucha De la capa Y después hay otra Que tiene la capucha De la capa Muy bueno El modelo de Yaina El rey de los Zandalari Aquí con todo su Parafernalia ¿No? De plumas Y dorados Y cosas de esas Aquí tenéis un hombre cerdo Que yo esto Pues supongo que será El enemigo De algún tipo de Con la boca así como ensangrentada Que desagradable Bueno Vamos a pasar a otra cosa Aquí tenemos este Que yo creo que este también Es de una mazmorra O algo de eso A la princesa De los Zandalari También pues En consonancia con el modelo Que tiene su padre Así con una cabeza Con un casco muy grande Y tal También como Con calaveras No pero si os fijáis Son calaveras también De Zandalari ¿No? Porque tiene así como Los cuernos No sé yo Bueno El modelo de la reina Sara Que como veis Bueno no se puede ampliar más Pero tiene como Una cola principal Con pinchos y tal Y después ya tiene Como una especie De tentáculos Tiene más brazos No sé Como esto Supongo que estará Como en el agua Será como más flexible Así lo han puesto Un poco raro Bueno Unos habitantes Que son los hombres tortuga Esto Que no se veis Que ahí tiene aquí Una botellita Y todo Mucho detalle Veo yo en estos modelos Lo cual me encanta Aquí tenemos modelos De troll de sangre Y en este caso Es modelo de los caster Los caster van a tener Esta apariencia Fijaos aquí Como las manchas de sangre Por zonas Son como más Intensas El casco Es una cosa O sea Es una aberración ¿No? Igual que las sombreras Pero es muy chulo Vamos Es una Chulísima aberración Bueno Tenemos aquí A una Forma como Femenina De troll de sangre Pero como Una especie De posesión O algo de esto Una cosa Una cosa rara Deben tener una temática Muy chunga Estos Aquí tenemos a Wonsandy Que si habéis Escuchado Mis Podcasts De lore Sabéis que Wonsandy Es un loa Que bueno Es de los troll Pero que Tuvo bastante Bastante repercusión En la historia De los lanzanegra Entonces aquí Me choca Que sea realmente Que tenga la forma De un lanzanegra Realmente Wonsandy Es como El loa De la muerte Y aquí Después lo tenemos En su apariencia Como espectral Es igual Pero así Más transparente Aquí tenemos Como Los fantasmitas Estas Que vimos En En las intros De la Blizzcon De Dusval ¿No? Si Dusval Aquí tenemos Ya varios modelos De esqueleto En este caso Es un esqueleto De enano Esqueleto De gnomo Esqueleto De goblin Va a haber De todas las razas ¿De acuerdo? Una momia Sandalari Bueno Vamos a seguir pasando Modelos de niño Y de niña Humanos Pero en forma espectral Hay nuevos modelos De niño y niña Tenemos este Lore No se quien Que parece que está Como Como medio Poseído ¿No? Tiene como medio Parte de Como de árbol Ya veremos Que maldiciones Son la zona Esta de Dusval Aquí El dios De la O el sí El dios De la sangre Que esto es Esto es enorme ¿Vale? Por ejemplo La lupa Que me veis aquí Es como el tamaño De una persona Según vi Ahí en una Animación O sea que esto Es un bicho Increíblemente grande No se si será Algún tipo Pues podría ser Como el primer boss De alguna banda O tal Bueno esto es como La cabeza De mi mirón Pero hecha En plan Goblin Con una escopeta Aquí abajo No se si será Montura Que será A ver que tal Bueno también me ha vuelto Muy loco Que son los monos alados Esto yo no sé Si hay algo En la cultura oriental Acerca de estos De estos seres Me suena Aquí tenemos Los modelos De Debilisaurio En forma esquelética Y con Esto es como una forma Esto lo llaman Loa En el data mining Bueno Con armadura Y esto también es Como un murciélago Loa Este tenemos Interactuamos con él En una serie de misiones Por allí La araña de huesos Tenemos aquí Bueno un brontosaurio Una gran araña Aquí veis En diferentes Como coloraciones ¿No? Y popótamos Que espero que los cazadores Puedan domarlo Aquí tenemos Bueno pone Este si Terroláctido Loa En este caso Que es como más Tiene como más Pues aparataje ¿No? En toda la cabeza Y todo eso Bueno Nuevos modelos De heterodáctilo Estos me han merecido Simpaticísimos Los dragoncitos De Komodo Estos Baby Komodo Muy chulos Con mucha variación De color Y después Los tenemos también En modelo grande Que yo imagino Que los cazadores Lo podrán domar Pequeños cerdillos Ah mira Este también es muy simpático ¿No? Es muy Mira que ojos Bueno Las tortuguitas Más murciélagos Más murciélagos Abejas Que también las tenemos En modelo de montura Tenemos estos Bueno Como rapaces ¿No? Que también Tienen nuevos modelos Aquí Serán como pet Digo yo Aquí Pues como Sí Larvas de sangre Dicen aquí Estos son como una especie De lo siguiente Como de neubianos O algo así Estos que son como Medio alados Pero que tienen algo Tendrán algo que ver Con los Con los estos De sangre Estos son como las crías De las aberraciones Estas que yo comentaba Crías de Brontosaurus Un nuevo modelo De gato Nuevos modelos De pollo Un modelo De mazorca Mascota Un modelo De cangrejillo Que también es muy simpático Tiene los ojos así Como brillantes Y tal Nuevos modelos Módulos de diametradom Bueno estos son como los que hay En el cráter De un gorón Pero sí Como en cría Y pues más definidos Con Ferret Ferret era como Las estas Como los armiños Estos Estos animales Que son así como Más alargados Ahora mismo Es un nombre súper fácil Pero no me está saliendo Y no me va a salir Modelos de rana También tenemos ranas mecánicas Pero fijaos en esta Que chula Vamos Me encantan Estas ranas Son muy Muy simpáticas En cuanto a las coloraciones Y tal Y que cambio Con los modelos Con los modelos actuales Este es como un ser Seta Que es como Parecido a esos que vimos En Gorgoron Y tal Que eran como plantas Una mascota como de serpiente Que está también bastante Está como bastante chula Las nuevas serpientes Esto es como Cangrejos Hermitaños Estos son los modelos De dragones de Komodo Que os decía Que esto Para los cazadores Me parece chulísimo Si los Vamos Todavía no sé si se podrán Pero yo imagino que sí Una tarántula Que de esto no hemos visto nada Larva tarántula Es como una tarántula de fuego ¿No? Ah Lava tarántula Vale Pensaba que era larva Vale Pollos mecánicos Una mano mecánica Mascota también Aquí tenemos como Perritos de las praderas mecánicos Tigres mecánicos Bueno pues esto yo supongo Que los ingenieros ¿No? Araña de mina Que es así como cristalina Nuevos modelos de cerdo Gatos espectrales Esto que no sé lo que es Si será una montura Si será lo que Esto no sé lo que es Porque tiene aquí como una cápsula ¿No? Parece que es algo Ni idea Bueno esto ya son animales Bueno seres más bien Que nos vamos a encontrar Por allí Por la zona Esta supongo que es la de Usval Construcción de piedra Es como una especie elemental Pero vemos aquí Que tiene como una especie De runas Muy chulo A ver si me Tengo ya ganas de verlos Este es otro Pero como más De escarcha Bueno estos son los hombres Estos lagarto Pero este Es un loa Si es Serpiente loa Bueno pues tiene Mismo modelo Mismo modelo Que los lagartos Aquí esqueleto de humano Esqueleto de troll guerrero Bueno un esqueleto de troll Pero en plan aberración Estos que son súper grandes Algo bueno Esto es como una serpiente de mar ¿No? Parece Bueno esto a mi me ha encantado Que es el elemental De lava De Buy De arena Electrificado Está muy chulo A ver si se puede Si se puede conseguir Esto para un chamán Lo tienes que conseguir Vamos no hay No hay otra No hay otra historia Vale Unos modelos de cuervo Que yo creo que ya estaban No sé si han retocado algo Aquí ponen que esto es un loa Pero de Pues era como gong ¿No? El loa raptor este Pues no sé lo que será ¿Vale? Es como un loa Aquí noas pet Que son pues en plan Como estos elementales Que están armados Pero con más variaciones Este parece que es Como de escarcha ¿No? Tiene una pinta Bueno De arena Este elemental de acerita Que este también quiero verlo Este es muy chulo Si hubiera algún glifo O algo para que El chamán tuviese este elemental Bueno Un troll de estos enormes Fortarrachones Esqueletos de taure Un hombre con la cara De tentáculos Esto estará por la zona Bueno El modelo es como De los no muertos ¿No? La postura y tal Esto estará por la zona esta De Que eran Sí Que construían los barcos Y todo eso La parte De la alianza ¿No? Nuevos modelos De lagarto del trueno Que estos son pues Están por la zona Por Kalindor Pues por las zonas De los tauren Y demás Por ahí Supongo que Renovarán los modelos Lo cual Pues le viene bastante bien Porque comparado Con los nuevos modelos De codo y tal Quedaban muy atrás Tigre Loa Que como esto Se parezca A la forma felina De los De los Zandarari Madre mía Bueno Loa sapo Loa terex Aquí vemos aquí Los atrilobiter Los han llamado ¿Vale? Como los Como los fósiles Los que vimos antes Como montura Mutante troll Pues prácticamente Como Los faldorei Esto Una Sacerdotisa troll Como bañada En oro Este es Pues un guardián Un espectro troll Qué cosas Está chulo Bueno Mira Aquí tenemos Vulpera Que es la nueva raza Esta Que yo creo que Esto va a ser raza liada Tiene toda la pinta Porque comparten El esqueleto Los goblin Y demás O sea que tienen Todas las papeletas Nuevos seres De estos Como de De madera Medio árboles Medio Animales Me gustaría saber Más de la maldición Esa de De Dussbal Esto es una bruja De Dussbal También Niñas Zandalari Niños Zandalari Están Están chulos Los modelos De los muchachos Bueno Un raptor Zandalari Que no sé Si esto serán Las monturas Está también Bastante chulo Si es la montura Vamos No pasa absolutamente Nada Un zombie Quemado Con flechas Y todo Esto es como Una especie De Pues La armadura Esta que tiene Hay Helvin Meca torpe Pues como El mismo modelo Pero para los goblin Parece Bueno Aquí vemos Los hombres Estos Zeta Un leech Troll Los hombres Estos serpientes Que esto es lo que estaba comentando Es una tribu Ahí de las arenas Que pudimos ver Ahí en los vídeos Los vulperas El modelo femenino El modelo masculino De vulpera Bueno Pues lo siguiente Vamos a ver Aquí ya vamos a empezar A ver los modelos En movimiento Que esto es chulo Pero vamos ahí Pues con tranquilidad ¿No? O sea Yendo solamente A lo más gordo Por así decirlo Mirad Este es el modelo La forma de vuelo A ver si podemos Ponerlo volando Flying normal Bueno Flying run Ah mirad 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 Cuando seáis Troll Zandalari Volando Atentos Así por detrás Os veréis mucho tiempo Es que es increíble Es que es increíble Es que Qué bueno Bueno Vamos a ver la otra La forma De tierra Y vamos a ver Corriendo A ver si lo tenemos A ver A ver A ver ¿Dónde está? Aquí El primero Bueno Bueno pues Como en la animación De un raptor Está bastante bien Es que comparado Con los venados Que hay ahora Es que les podían También remodelar Un poquillo Para que estuvieran A altura Es que esto es O sea La precisión Que tiene Quiero decir En cuanto a detalles Y demás Vamos Es muy buena Mirad Modelos de abeja Pero montura ¿Veis aquí? Ahí tenemos la silla Bueno aquí tenemos Como una especie De una gracia ¿No? Como lo de la miel Y tal Pero esto está muy chulo A ver si podemos poner Que No, no tiene movimiento Pero bueno Ya os hacéis una idea Mirad el pelo Aquí del abdomen Y todo eso Y los ojos Así como brillando Es el mismo efecto Que tienen Mirad Mirad como lucen Es el mismo efecto Que tienen Pues las armaduras Estas de los De los elfos Del vacío Qué chulo Aquí tenemos Miles de modelos De lo que son Los trolls de sangre ¿De acuerdo? No voy a parar en ellos Porque es que no Modelos de mujeres Pero de cultiras Que son así como Más fortarrachonas ¿No? Al igual que los modelos masculinos ¿Ves aquí? Los modelos masculinos Masculino gordo Y la femenina gorda Pues estos son los modelos De los humanos De cultiras Así como más grandotes Bueno Mira Esta túnica me encanta A ver si Pudiera ver Mirad Es como de Es como de cuero Pero supongo que será Exclusivo de la alianza O algo así Estaría chulo tenerlo También tenemos modelos De humanos delgados Así que bueno Lo mismo Más personalización Para las razas Lo mismo Con todo este tipo de cosas Modelos de troll Zandalari femenino Modelos de troll Zandalari masculino Ah Si tienen Claro Es que están equipados Mirad Están con el equipo De ahora De Bueno Hay cosas que son De expansiones pasadas Pero por ejemplo Lo que es El cinturón hidal Es equipo de hora De legión Es curioso Esto yo creo Que es lo de la Si Este es el set De la horda Si la animación Es de elfo Es de elfo De la noche Bueno Como habéis podido observar Ya llevo la bufanda Que alguno La ha hecho en falta Bueno Estos son los modelos De los hombres serpientes Esto que tampoco vamos a Sectax Se llama Este Bueno Lo pongo en desnudo Para que os hagáis una idea Oye pues Pues está bastante chulo Ahora que lo estoy viendo A ver si van a ser Razas aliadas Que esto estaría Mira mira como la lengua Como la saca de vez en cuando Bueno bueno Tenía yo muy claro El poder jugar con los Bullpacks estos O los Bulpera Que están muy chulos Tienen mucha personalización En cuanto a colores De De la piel Y todo eso Pero me han hecho Mucho gracia A los hombres serpientes Esto Mira Ahí he pestañado He visto los colores Que hay Rayados tal Bueno estos son los animales Los cerdos Las gallinas El hombre Cerdo este Tortugas Nuevos modelos De gatos Gatos gordos Mirad por ejemplo este Vale Modelos así como En plan Gato persa O gato gordo Modelos de ranas Esto no se lo que es Es como una especie De nube Ah El gato espectral Vale Bueno aquí tenéis De todo No vamos a parar Y esto que es Oh Esto es Esto es raro Es como una cabra Esto que es Si es una cabra Pero debe ser como una cabra Un poco Parece como un poco satánica Estas Estas marcas que tienen No me dan ningún buen rollo Y los ojos rojos Así Tanto cuerno Da un poco de cosilla A ver esto Que son los modelos Ah mira Pues parece que Bueno no se si va a ser voladora Pero Da como una sensación Lo mismo es como El equivalente a los zancudos Acuáticos Y esto que es Ah vale Estas son las hienas Joder que chulo A ver Ojo yo quiero una de estas Yo quiero esta montura Madre Mirad Mirad Las patas Tienen las huellas De Y una bolsa de huesos Yo quiero esta montura Yo quiero esa montura Y aquí tenemos los loros A ver si Bueno En este caso Si que coincide el color Porque antes lo puse Y no coinciden los colores No se que lleva en la pata Ah lleva un garfio en la pata A ver si ese va a ser el de O todos llevan garfio en la pata Oh Todos llevan garfio en la pata Madre mía Bueno aquí tenemos las otras monturas Que vimos de Pepe Más dinosaurios Brontosaurus Tal Bueno Más de lo mismo Mirad Toda la variedad de colores Que tienen los dragones de Komodo Este que es como de piedra Buah Añar la lengua Bueno yo Con el cazador Voy a pillar unos cuantos de estos Madre mía Modelos de Pedro Láctilo También muchos Muchos colores No sé si esto se podrá Tomar Vi por ahí Un script Este que ponía Como a diestramento Como si fueran Parecidos a los A lo que hicimos Con los dragones Nimbo en Pandaria Y tal Bueno aquí tenemos Nuevos modelos De serpientes aladas Mira Ah bueno Estos son modelos del oro Pero esto ya no sé Si serán pet O que serán Si porque esto no tiene montura Esto ya no tiene tampoco La pata de Garfio Modelos Vamos a ver un modelo Esto de serpiente Que no lo he visto Joder Es que están muy chulos Mirad las escamas Que bien hechas están Y como brillan Bueno estos son como Más avispas Y cosas de esas Para los cazadores Supongo Que serán como Los nuevos modelos De las avispas Que ya les hacía Un poquillo falta No se veía mal Pero bueno Nunca Nunca está de más Vale Y por aquí ya Mirad Tenéis también aquí El calculador Para los nuevos talentos Nuevos ítems Nuevos mapas Que ahora veremos Cambios en hechizos Música Por si acaso Queréis alguna Cambios en miscelánea Y después aquí La pantalla de carga De Battle for Azeroth Que es bueno Pues la típica Que ya Que ya sea Bueno La típica imagen Pero hecha Pantalla de carga Vamos Que es ya algo Que se había comentado Que más tenemos por aquí A ver Que se recargue esto Que como están Continuamente modificando Bueno Estos son cambios En profesiones ya De acuerdo Mira Van a hacer como Que las profesiones Tengan relación entre sí Que puedas hacer Cosas para otras Había escuchado por ahí Que tenían la intención Como que Los herreros Pudieran hacer Huecos En las piezas Y tal No sé al final Lo que quedará En todo eso Lo he escuchado por ahí Vale Van a poder Con un martillo aquí Reparar el equipo Instantáneamente Va a ser un nuevo martillo Digo yo Bueno Y las típicas pociones Estas De que caes lentamente Y cosas de esas De acuerdo Esto cambiará Muchísimo Y posiblemente No se llegue a aparecer Nada Al final Lo que tengamos Después estos son Modelos de mapa Que también me parece interesante Verlos así un poquillo Simplemente por encima Por ejemplo Esta sería Creo que esta es la zona De Zandalar Si Vamos a ver Original Si Esto tiene toda la pinta De ser la zona De Zandalar Aquí abajo Aquí abajo Exactamente Esta sería la gran ciudad Digo yo De los Zandalar Vamos a cerrarlo Después aquí Hay como modelos De islas Que imagino que serán Como las islas Estas Que vamos a tener También como de nuevo Contenido Había un mapa Creo Que era de la zona Ah mira Esto Esto es como Stoneguard Pero ya Reconstruido Yo creo que va a ser Los frentes de batalla Estos No sé No sé que No sé que mapa será Mira esto Se ve como más preciso Esto yo creo que va a ser Strongguard Y esto van a ser Como las bases De la horda O no sé Porque esta es como El muro esto Que tenemos ahora mismo También en esa zona Aquí estaría como Un campamento de la horda Y por aquí estaba Como lo de la alianza Y aquí más En el lateral Está también otro Campamento de la horda Pero bueno Yo creo que eso Tiene relación con eso Esto debe ser como De mazmorras Mirá que es como Las mazmorras estas De la alianza Hay una inicial Que está como En una especie de zona Como más portuaria Son islas Esto no sé lo que es Bueno aquí Habrá muchas cosas Que se cambien Y después Aquí tenemos algunos modelos Vamos a actualizar la página Refrescarla Por si acaso Han metido algo más Mira esto es Supuestamente Una montura voladora Que tiene múltiples asientos Lo que comentábamos antes Así que bueno Pues no sé Montañas de Montañas Monturas de abeja Dinosaurios Nuevos modelos de caballo Esto parece que es nuevo Esto no Vamos a ver si lo vemos Un poquito más grande Esto ya Woged Eso lo habrán metido aquí A Pepe al final Mirad que chulo Los cascos y tal Así como Con el pelo por encima Y los efectos del pelo Muy chulos Bueno estos son los modelos De llena que ya hemos visto Quizás hayan metido Más colores Dragón Estos prototracos De estos de gladiador Aquí Estos también serán Los basiliscos Pero como de guerra Lo mismo la recompensa Esta de Pepe Casi seguro De la Horta y de la Alianza Los modelos que ya vimos Modelos de cerdo Gatos Dinosaurios Acerita El elemental Esto yo creo que ya Mira aquí vemos más de cerca A la Reina Sala Más detalles de la cara Y todo esto Aquí tienen como más ojos Son como ojos Las manos Mirad que feas las manos Son como Bueno más Que son más como No se parecen ya nada A una elfa Esto ya lo hemos visto Si esto ya lo No se lo han cambiado Pepe A ver Vamos rápido No Esto es todo lo que habíamos comentado ya Los diferentes modelos De hipopótamo Que supongo que los hipopótamos También serán domables Dragones de Komodo Tal 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 Que como esto Cada día O cada momento Te puedes encontrar Una cosa nueva Ah mira Modelos de tiburón También muy chulos Como más definidos Esqueletos Niños sandalari Raptores Tigres Sapos Sandalari grandes Cuervos Ah pues están chulos Nuevos modelos de cuervos Si también Estaban un poquillo Estaban ya un poco feotes Un poquillo Amos feotes Un poquillo antiguos Esto no lo hemos visto Yo creo que son Como otros seres De estos que hay por allí Pero más Más finos ¿No? Por Dusval Cerramos aquí Y ya yo creo Si esto ya Lo hemos visto todo Así que nada Bueno Ah esto Tiki Man Esto es como un espíritu A ver si va a ser una pez Estaría chulo Que fuera Una especie de pez Es como un espíritu Sandalari Bueno pues nada Aquí lo dejamos De acuerdo De momento es todo Lo que se sabe Hay también Os recuerdo Cambios en Algunos talentos Habilidades He estado mirando Del chamán Y sobre todo Si elemental El elemental Tiene bastantes cambios Tiene bastantes cambios Incluso en habilidades El terremoto y tal Es distinto O han hecho pequeño Han hecho algún retoque interesante Y pero bueno De momento Todo esto supongo Que cambiará muchísimo Y tampoco quiero darle Más importancia De la que tiene ¿Vale? Porque poco a poco Se está habilizando todo Y todavía ni siquiera Ha empezado el alfa La semana que viene Hay una Q&A Una ronda de preguntas Y respuestas El día 30 Y se rumoreaba Por ahí Que el día 30 Pues podían Empezar La precompra Y todo esto Y lo mismo Empieza el alfa Más disponible y tal Y ya veremos A ver lo que va pasando Es solamente Rumorología Entonces por eso tampoco También se rumoreaba Que hoy iba a salir Información importante Y tampoco se le dio Mucha importancia Porque no había Ninguna fuente Y nada Pero bueno Parece ser que Que sí Que era real ¿No? Nada Espero que os haya gustado Que os haya parecido interesante Que si así leéis a like Que suscribáis Que compartáis Espero no haberme enrollado demasiado Que vayáis asimilando Al igual que yo Poco a poco Toda esta información Y nada Que va a ser un buen día Una buena tarde Una buena noche Y nos vemos en el próximo vídeo Venga Por hacerlo ¡Suscríbete al canal!